Es muy conocida, bueno conocida para algunos, digo, la supuesta incoherencia entre el tomo 1 y el tomo 3 del Capital que supuestamente Eugene von Baverk, von von Baverk, pues se dio cuenta de ella y escribió contra Marx en ese sentido. Von Baverk fue discípulo de Karl Menger, el iniciador de la escuela austríaca. Sin embargo, esa misma crítica que von Baverk hizo a la supuesta incoherencia entre el tomo 1 y el tomo 3 del Capital la sostuvo un economista italiano, Aquile Loria, la misma, exactamente la misma, y fue refutada por Engels en el prólogo del tomo 3 del Capital, por cierto. Y por cierto, también sobre esto, acaba de traducirse al español el libro Reivindicando el Capital, una refutación del mito de su incoherencia de Andrew Cleman por la editorial El viejo topo. Yo lo recomiendo para todos aquellos que estén interesados en la supuesta incoherencia entre el tomo 1 y el tomo 3, pero es que cuidado, el tomo 3, el tomo 1, perdón, es la presentación de la construcción ontológica y noxológica de Marx en los tres primeros capítulos, el análisis de la mercancía, y ese tomo 1 se subtitula el proceso de producción del capital. Es decir, es un análisis exhaustivo sobre todo lo que está relacionado y dependiente de la producción, del coste de producción y del precio de producción. Mientras que en el tomo 2 se analiza el proceso de circulación y en el tomo 3 el proceso visto en su conjunto. Y hay que tener en cuenta también que es una obra inacabada, que el tomo 3 es una obra que fue recopilada por Engels para dar una coherencia interna al texto una vez que Marx había muerto. El tomo 3 se publicó en 1895 y Marx se murió en 1883. No sé si queréis comentar algo sobre la supuesta incoherencia entre el tomo 1 y el tomo 3 del capital. Sí, bueno, para empezar, algo anterior incluso a eso, que es entender que hay niveles de abstracción también en el despliegue de las categorías que hace Marx. Porque cuando Marx empieza hablando de abrigos que se intercambian por tela, no está diciendo que en los comienzos del capitalismo había gente que intercambiaba abrigos por tela. Está presentando las categorías de un nivel de abstracción, digamos, desde un mayor nivel de abstracción a uno cada vez menor a medida que va incorporando determinaciones y va llegando justamente a una explicación más compleja y más sistémica de lo que es el capital. Después, con respecto a este tema de la supuesta contradicción, hay muchísimos trabajos que se pueden ver. Hay gente que hoy en día está publicando sobre esa cuestión desde el punto de vista marxista. No hay ninguna objeción que nosotros hayamos encontrado a los trabajos que se han hecho por economistas y por teóricos marxistas o lo mismo que vos decís por el prólogo de Engels. No hay nada. Solamente se toma que Don Baber dijo una vez que había una contradicción y entonces eso se repite y se repite y se repite y se repite. Pero es la misma confusión que hay con muchísimas cosas.